Enero del 95, gloria al Ecuador en esta gesta sublime, rubricando el punto norte en su historia. Mayor entre los habitantes que viven en los alrededores del puente sobre el río Padmi, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, entre las poblaciones de Los Encuentros y el Pangui. Varios niños que se encontraban bañándose en este lugar pudieron advertir la presencia de un hombre de edad sospechoso que se encontraba colocando determinados alambres y artefactos debajo del puente. Rápidamente se dio aviso a personas mayores y la policía. El audaz sujeto logró huir, pero se encontraron todas las evidencias que indican que se estaba colocando una bomba de alto poder explosivo, definitivamente con el fin de volar este puente, que resulta vital para las comunicaciones ahora militares entre las provincias de Zamora y Morona con los destacamentos ubicados en la parte occidental de la cabecera del Cenepa. Varios miembros de la policía y el ejército acudieron a este puente para desactivar la bomba. Al parecer no se pudo concluir con la colocación para que explote, pero la nitroglicerina, el explosivo plástico, alambres y otros artefactos propios para que se produzca la explosión quedaron en el lugar. Después de un considerable tiempo y tomando las precauciones del caso, se logró retirar todo el material explosivo. Los curiosos, como siempre niños del sector, interferían en alguna medida la peligrosísima labor que realizaba conjuntamente miembros del ejército y la policía. Indicaron que quien portaba la bomba lo hacía en una mochila. Indican que es una persona ya mayor que una mochila que ha estado aquí desde la una y media de la tarde más o menos. Esto es producto de infiltrados. Por eso justamente lo que yo le manifesté, el servicio que se está realizando en los puentes. Estos son puntos vitales. Volar de un puente nos cortan la comunicación. Es la única vía que existe. Con esto queda demostrado que el Perú ha extendido el conflicto más allá de la cabecera del Cenepa. Infiltrando patrullas no se conoce si de las Fuerzas Armadas Peruanas o Fuerzas Policiales de este país. ¿Hasta dónde llegará el Perú? Es la pregunta que se hacen ahora muchísimos ecuatorianos. La bomba fue finalmente desactivada. La policía como fuerza auxiliar ha redoblado la vigilancia en los puentes, especialmente del sector oriental. Con imágenes y cámaras de Ricardo Ruiz, Mundo Visión.